El otro día andaba buscando contenido para subir al canal y no tenía mucha idea de qué hacer, pero un arrebato me dio la de hacer un pequeño videojuego desde cero para traerlo al canal y que de esta forma todos viese los pasos que yo sigo para crear un videojuego. Pero lo primero que pensé fue, ¿y qué tipo de videojuego hago? ¿Un plataformas quizás? ¿O ya hay demasiados por internet? ¿Un shooter? Tampoco me valía porque ya estoy haciendo uno para el curso de Unreal que traeré al canal dentro de poco. Y tras darle muchas vueltas, se me ocurrió la genial y fantástica idea de crear un RPG. Sí, has oído bien, un maldito RPG, con todo lo que ello conlleva, siendo una persona y sin ningún tipo de recursos. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué motor gráfico voy a usar? Se me vinieron todas estas preguntas a la mente. Lo primero que se me vino a la mente es usar RPG Maker. Y claro, no sé si era mala idea o buena idea. Quizás sería buena idea porque es muy fácil de usar y quizás sería mala idea porque es demasiado genérico. Las otras dos opciones que tenían eran Unity y Unreal. Y claro, aquí venía otro problema con estos dos motores gráficos. Y es que crear un RPG iba a hacer que me llevase mucho tiempo crear el juego. Iba a tener que crear todas las mecánicas desde cero, toda la programación y todos los assets. Es decir, acabaría muriéndome en el intento de hacerlo. Entonces, se me vino a la mente y fui a preguntar a ChatGPT sobre algún motor gráfico para crear un RPG de una forma rápida y que no fuese con RPG Maker. Y para mi sorpresa, ChatGPT dio con la clave una vez más. ChatGPT me presentó a RPG Inabox, el que sería el futuro compañero de trabajo que iba a usar para crear este videojuego. ¿Pero qué es RPG Inabox? Bueno, pues RPG Inabox es un motor gráfico creado con Godot, con el cual podemos crear juegos RPG de una forma muy simple al más puro estilo Minecraft. Así que me puse a indagar un poco sobre el motor gráfico y para mi sorpresa, lo primero que vi es que, aunque estuviese en inglés, era un motor gráfico bastante intuitivo y fácil de usar. Y que en apenas unas horas iba a aprender a usarlo sin ningún tipo de problema. Lo que más me destacó al principio es ver que el motor ya incluía tanto herramientas básicas como avanzadas para poder crear nuestro juego RPG. Por ejemplo, tenía una herramienta la cual nos permitía modelar los personajes y los objetos de nuestro juego mediante píxeles. Esto hacía que la creación de los assets fuese mucho más simple y mucho más divertida de hacer que no tener que estar con Blender, luego exportarlo y demás. Realmente esto se agradece mucho cuando no tienes una gran cantidad de tiempo o experiencia haciendo videojuegos. Otro punto que también me encantó mucho es que la programación del motor era muy simple y había mucha documentación en la web oficial de cómo se podía usar el lenguaje de programación. Sin embargo, también descubrí que había muchas mecánicas de un RPG que ya venían creadas por defecto y que no hacía realmente falta programarlas, sino que simplemente arrastrando y soltando sobre un escenario, un personaje o un objeto las podíamos colocar en nuestro juego. Es decir, por ejemplo, teníamos un cofre y podíamos arrastrar como una especie de script, por así decirlo, en el cual le dijésemos que si nosotros le clicásemos nos diese un objeto o que si clicásemos una escalera subiésemos por la escalera. Y otra que sí que me sorprendió es que podíamos usar vehículos. Por ejemplo, había un barco en el cual si nosotros le hacíamos clic, pues podíamos usar ese barco como medio de transporte. Y esto pues es muy bueno porque te hace ahorrar bastante tiempo y te lo pone mucho más fácil. Y sí, sé que esto te puede hacer pensar que puede ser un motor gráfico pues muy limitado y muy simple, que solo te va a permitir hacer cuatro cosas y ya. Yo pensé lo mismo al principio. Pero a medida que lo iba usando me di cuenta de que no, ya que tenía una infinidad de posibilidades que realmente no se ven a primera vista. Tiene una herramienta para crear todo tipo de efectos del juego, es decir, sistemas de partículas o efectos que queramos en el ambiente del juego. Podemos crear efectos de fuego, efectos de sangre, auras mágicas y todo lo que realmente se nos ocurra. La única limitación que vamos a tener es que tenemos que saber hacer las cosas en píxeles y nuestra imaginación. Eso es la única limitación que tenemos. Tenemos también para coger los píxeles y cambiarle los colores, añadirle degradados, ajustar la gravedad de las partículas, incluso podemos cambiar todas las físicas de partículas, objetos o personajes de una forma muy simple y compacta. Es decir, tenemos posibilidades ilimitadas y sin tener que salir del motor gráfico para usar otros programas. También incluye, obviamente, un sistema de diálogo. Dado que es un juego RPG, pues los diálogos son también una parte muy importante. Con este sistema de diálogos podemos hacer todos los diálogos de una forma muy fácil y añadirlos a los personajes con tan solo un par de clics. Podemos crear interfaces para el juego, para los diálogos y para cualquier cosa del escenario. Incluso podemos ponerle imágenes a estos diálogos y también le podemos añadir botones o opciones para crear diferentes caminos en nuestro juego. Como por ejemplo, pues dar a un NPC la opción de un sí o un no. O crear diferentes diálogos que tenga un NPC. Podemos incluso crear diferentes inventarios para poder organizar los objetos como queramos. Y por si esto fuese poco, podemos crear hasta widgets para la pantalla del juego. Realmente, lo que más me sorprende es que este motor gráfico lo ha diseñado una sola persona. Otro apartado muy importante dentro de un RPG es el sistema de combate. Que es básicamente donde te vas a pasar muchas horas combatiendo contra enemigos para subir experiencia. Yo pensaba que el sistema de combate estaría muy limitado o que simplemente sería estilo RPG Maker. Y la realidad es que el sistema de combate también es bastante personalizable. Tenemos ya de base dos tipos de combate. El sistema de combate tradicional, que es como el del RPG Maker. Es decir, un sistema de combate por turnos. El cual usan juegos, por ejemplo, como el Final Fantasy VIII o el Final Fantasy IX. O también tenemos un sistema de combate al estilo RPG. Es decir, que podemos golpear a los enemigos desde el propio escenario en tiempo real. Pero es que además, si aprendemos a programar mínimamente, podemos crear nuestros scripts para personalizar el sistema de combate a nuestro gusto y hacerlo muy modificable. Y ya para completar el sistema de combate, también tenemos que hablar un poco del sistema de stats. Es decir, de todas las variables que influyen en un combate. Como pueden ser la vida, el maná, el ataque, etc. Todas estas variables son personalizables. Es decir, que podemos crear muchísimas. Es decir, infinidad. Podríamos inventarnos como dos o tres tipos de maná. O, por ejemplo, una barra de vida. Y luego otra que sea de escudo. Todo esto, es decir, es muy personalizable. Y además, también podemos incluso crear, por así decirlo, las partes de nuestro personaje. Es decir, si puede llevar armas a una mano, a dos manos, a tres manos. Incluso si puede pegar, equiparse un arma en los pies. Esto es todo personalizable. Es ilimitado el número de partes que le podemos poner a una armadura. Por ejemplo, le podemos poner que lleve casco, que lleve hombreras, que lleve rodilleras. Que lleve para los gemelos. Que lleve un peto. Es decir, todo esto es muy, pero que muy personalizable. Y además, también le podemos añadir efectos alterados. Como pueden ser las quemaduras, congelaciones, veneno, etc. En resumen, el sistema de combate se mejora mucho con este sistema de stats. Que tiene una infinidad de posibilidades. Que como bien he dicho antes, pues solo está realmente limitado por nuestras ideas. Y por nuestra imaginación a la hora de crear un RPG. En resumen, me podría tirar todo el día hablando sobre este motor gráfico. Pero este vídeo lo hago principalmente porque me gusta compartir mi descubrimiento. Y decir que realmente me parece una gran alternativa a RPG Maker. Y sobre todo a las personas que quieran crear sus juegos RPG. Y todavía no tengan una gran capacidad de conocimientos para iniciarse en Unity o Unreal. Con este motor vas a poder hacer cosas bastante chulas para ir aprendiendo. Solo vas a tener en cuenta dos cosas. La primera es que el motor tiene una capacidad visual limitada. Lo cual no quiere decir que sea malo. Pero obviamente no esperes unos gráficos al nivel de Unity o Unreal Engine 5. Y la otra cosa a tener en cuenta es que el motor tiene una demo que está limitada. Es decir, una versión gratuita. Y la versión completa cuesta unos 30 dólares en Steam. Realmente al ser un pago único te puede ser bastante interesante. Eso ya debes de valorarlo tú. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo. Y si veo que tiene mucho apoyo os traeré muchos más vídeos hablando sobre RPG y Navox en profundidad. Recuerda darle a la campanita, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.